Hoy, ya lo dijimos. Hola, ¿qué pasa? Yo soy Ceci, Ceci y hoy tenemos Review Time. ¿Y de qué vamos a hablar en este Review Time? Pues de una película que yo tenía muchísimas ganas de ver que se llamaba Nop. O Nop. El caso es que esta directora a mí me causa muchísima, muchísima curiosidad. Su primer película me encantó, creo que todos la recordamos. La segunda me decepcionó que era... ¿Nosotros? ¿Los otros? Y ahora venía esta propuesta que todo el tiempo había estado viendo como ese tráiler y se veía tan espectacular y yo tenía tantas ganas de verla. Y bueno, ayer tuve la oportunidad de verla. Voy a empezar por las cosas buenas de la película. Entre las cosas buenas, me sorprendió la forma en la que trataron este objeto volador no identificado porque sí es una película de sci-fi y como de objetos voladores extraños. Cosas que me molestaron, me molestó muchísimo el tercio final de la película. Siento que se salió muchísimo y que me sacó muchísimo de toda la expectativa que venía trayendo y de cosas que me habían gustado dentro de la película. Aparte, dentro de la película sacan como una especie de cortometraje independiente de un simio que asesina a gente en un show por estrés y que todo el tiempo te estás esperando qué relación tiene con el resto de la trama alienígena, pero más que ser una metáfora, pues no creo que pase de ahí. Es una metáfora muy complicada de entender dentro del contexto de la película. ¿Qué más les puedo decir? Es la peor película de alienígenas que me he visto. No, no es la peor película de alienígenas que me he visto. Es que el cuento es que digamos por lo menos Night Shyamalan en señales, pues como que tiene un ritmo súper lento, pero su final como que te cambia la vida. Pero esta película es como al revés, porque hay partes, hay cosas que me encantaron, que me encantaron en serio, pero la forma en que se desarrolla este final como que me desmotivó muchísimo. Es como si hubieran llegado a los guionistas y dicen, bueno, hagamos esto, organicemos esto y pues no alcanzamos a llegar como a una especie de clímax que era lo que yo quería. Y bueno, yo a esta película le haría un 7-3 de 10. Cuéntame, ¿ya te viste en open? ¿Estabas en la expectativa como yo? Que ahora ya no me abdujeron los alienígenas, sino las inquietudes sobre esta película. Ya sabes, déjame tus comentarios y sígueme para más desmotivaciones. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!